Muchas gracias, señor presidente. Decirle que mi apellido es de las Heras y he permanecido en mi escaño desde el minuto uno, escuchando la intervención del señor ministro. No obstante, muchas gracias por darme la oportunidad de poder hacer mi intervención. Espero que sea conmigo muy riguroso en el tiempo, aprovechando este fallo suyo. Tengo que decirle al señor ministro que le agradecemos la intervención exhaustiva de todos los datos de manera rigurosa que nos ha ofrecido esta tarde. Y decirle que es obvio que todos los años en época estival aumente de manera considerable el peligro de incendios en nuestro país. Es en esta época cuando, a su vez, aumenta por circunstancias de oportunidad que tienen que ver con el clima el número de prácticas pirómanas que, por otra parte, responden en muchos casos a intereses económicos especulativos del suelo. Y también aumenta en verano, esto lo sabemos todos y todas, el uso lúdico de zonas forestales, en muchos casos de manera inadecuada e imprudente. Esta realidad, por todos y todas conocida, debe de servirnos para reflexionar acerca del interés público y social que desde la propia sociedad y, sobre todo, por la responsabilidad que se tiene desde las instituciones, se da a los espacios naturales al fin de abordar políticas que reduzcan a través de la educación y la sensibilización y la elaboración de leyes más restrictivas que impidan de raíz que se puedan recalificar o urbanizar en suelos devastados por los incendios. Porque es así y no vale solo con la imposición de medidas coercitivas como la de cambiar el Código Penal para endurecer las penas ante los delitos medioambientales. Y aquí hay que decir que de nada ayuda, que contra toda la lógica, se intenten imponer leyes como la que pretende llevarse a cabo en la Comunidad de Madrid, que permite la organización descontrolada en zonas forestales, como es el caso de la conocida como ley virus. De toda la vida del señor, señor ministro, ha habido incendios y, sin embargo, ustedes se empeñan en no reconocer que este verano ha sido uno de los más catastróficos conocidos en las últimas décadas, también para nuestros montes y a causa de los recortes que su Gobierno está llevando a cabo de manera beligerante. Los incendios se evitan antes de que se produzcan. Para ello es necesaria la prevención y aquí tanto el Gobierno como las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen una responsabilidad que han abandonado en el caso concreto que trataré en primer término, como es en el incendio sucedido el pasado día 27 de agosto en las localidades de Valdequemada y Robledo de Chabela de Madrid. Los vecinos de una de las urbanizaciones desalojadas en Robledo de Chabela ya habían alertado en varias ocasiones de la situación que sufrían desde hace años por falta de limpieza y mantenimiento, el estado de abandono en el que se encontraban y del grave riesgo a nivel sanitario y de incendios a la que estaban expuestas. El alcalde de la localidad de su partido, señor ministro del Partido Popular, lejos de tomar nota del asunto, arremete contra los agentes forestales tachándoles de cantamañanas e irresponsables por no llevar a cabo las tareas de cortafuegos, olvidándose que bajo su responsabilidad y la de la comunidad están las de realizar las tareas de desbrozo y limpieza de las zonas verdes cada temporada en cumplimiento del plan Infoma. Aquí sus recortes no solo traen más que más gasto y pérdidas de masa vegetal en muchos casos irreparables, sino que además ponen en peligro, como ya hemos visto, la vida de las personas. Aquí quiero decir desde la izquierda plural que damos nuestro pésame a todas esas familias y sentimos profundamente la muerte de esas doce personas. No solo lo pone, como digo, en peligro, sino que además alguien tendrá que reconocer y dar cuenta de estos fallos. Y usted tendrá que pedir responsabilidades a la vez que tendrá que asumir las suyas. En Valdequemada y Reblo de Chabela existían dos retenes que se cerraron tres años antes. Esto es muy importante y hay que resaltarlo, porque la falta de retenes cercanos a la zona afectada y el cambio de ubicación de estos de las zonas forestales a los parques de bombero han sido otro de los errores que hicieron que desde el inicio del fuego al mediodía del día 27 hasta que llegara el reten más cercano que se encontraba en el escorial se tardara tres veces más de lo que marcan los protocolos de actuación establecidos. Y estamos hablando de seis o siete minutos, de seis o siete minutos, perdón, a más de veinte. Tiempo más que suficiente para que un incendio que podría haberse controlado se haya convertido en una de las catástrofes de más grandes dimensiones que ha tenido la Comunidad de Madrid en los últimos decenios. Se han quemado, según los últimos datos, usted ha dicho que no son oficiales en general, más de dos mil hectáreas. La coordinación por falta de mandos entre los bomberos y la UME también hay que resaltarla. Señor ministro, usted ha dicho que estaba satisfecho de las tareas de coordinación que se han llevado a cabo, que desconocía episodios de descoordinación. Bien, yo me siento la obligación de hacerle conocedor de uno de esos episodios en la Comunidad de Madrid. Esto es un relato de uno de los responsables de la extinción del que ha hecho eco un periódico de difusión nacional. Numerosos efectivos de la UME, Guardia Civil, Policía Local, a destacar la presencia incontrolada de recursos de protecciones civiles de municipios lejanos, al parecer activadas por el 112 y sin funciones concretas ni disciplina de mando, circulando libremente como almas en pena por donde les venía en gana. Las dificultades de coordinación de los bomberos con las unidades militares de emergencia durante el primer día del siniestro, tiene que destacarse por la gran dificultad para relacionarse con los integrantes de este cuerpo militar por no disponer de comunicaciones con ellos ni conocer el responsable al que tienen que dirigirse. También ha tenido un papel fundamental lo que ya el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid lleva años denunciando que es la falta de personal. No se han contratado ninguno desde el año 2008, ni se ha cubierto la plantilla mínima siquiera desde entonces, incumpliendo retiradamente los acuerdos adoptados por la consejería competente en la Comunidad de Madrid. Cien bomberos, de manera voluntaria y altruista, tomaron la decisión de acudir a las tareas de extinción, demostrando en este caso más responsabilidad que algunos responsables políticos de su partido, señor ministro, que no se han dedicado más que a insultarles y desprestigiarles públicamente. La presa de Robledo de Chabela estaba vacía por una avería. ¿Cómo se puede explicar esto, señor Arias Cañete? La Confederación Hidrográfica del Tajo ha echado balones fuera. Necesitamos que nos lo explique. Ha argumentado que no quedaba muy claro qué Administración tenía la responsabilidad. Si esta presa hubiera estado en condiciones, el incendio no hubiera alcanzado tamañas dimensiones, pues se encontraba justo en el epicentro del incendio. Algo tendrá que decirnos respecto a esto. Señor ministro, tendrá que reconocer que ha habido deficiencias y errores. Yo tengo que decirle que usted, en la última parte de su intervención, ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar para que los incendios no vuelvan a cometerse. Póngase a ello. En la Comunidad de Madrid hemos sufrido uno de los mayores, como he dicho, de las últimas décadas. No se trata de buscar culpables fáciles o cabezas de turco para seguir en la dirección de ocultar todos los fallos que, bajo su responsabilidad, también se hayan podido dar. Porque de lo que se trata es de evitar estas catástrofes de dimensiones que dejan el paisaje dantesco, pero que, además, tienen repercusiones económicas muy importantes. Con respecto al incendio de Málaga, tengo que decir que, efectivamente, los bomberos de Málaga también han denunciado y van denunciando desde junio los recortes que estaban sufriendo en efectivos. En Málaga se han superado las mil hectáreas de terreno afectado, incluyendo Barranco Blanco, Mija, que presenta calcinado alrededor del 25% de su término municipal, Monda, Ojen, Coim, Marbella, Alagüín, El Grande… Y esto hasta el momento. El dispositivo Infoca, que es el que desarrolla la actividad de prevención y extinción de incendios en Andalucía, funciona de manera y de forma excepcional en la extinción, junto a otros efectivos igualmente excepcionales. Pero, respecto al plan de prevención, los trabajos que se realizan son fundamentalmente en el monte público, que en Andalucía –y hay que resaltar esto– solo suponen el 30%, lo que quiere decir que el 70% es de titularidad privada. Y aquí se hace muy difícil la tarea de limpieza, desbroce, etcétera, etcétera, y de prevención en definitiva. Algo, alguna medida, tendremos que tomar, señor ministro, y queremos escucharla. Tampoco podemos olvidarnos que los efectos de los incendios, en este caso de Málaga, han sido catastróficos también en el plano económico para las poblaciones rurales de las zonas afectadas. Y en el contexto actual de crisis se hace imperioso necesario no dejar desatendidas a estas poblaciones y garantizar la llegada de recursos suficientes para impulsar la creación de empleos relacionados con la gestión ambiental, el turismo rural, el aprovechamiento de los productos forestales, las actividades agrícolas y ganaderas, y que, además, restauren y protejan los montes. Por último, indicarle que Andalucía presenta el 50% de su superficie como forestal, y, por tanto, es imprescindible que se tomen todas las medidas para que un incendio como este no vuelva a suceder, no solo por la importancia ambiental, sino también por su importancia socioeconómica. Gracias. Gracias.